Mi tío no llegó a los libros de héroes por eso Espera, esa voz la conozco El ayuntamiento es nuestro Así que salgan de los órganos, compañeros nerds Es hora de brillar Si fuera yo, derribaría toda la ciudad con esos libros Claro que lo haría, Timon Gracias, querido Sin duda encontraste al hombre adecuado, Cristal ¿Quiénes son estos héroes del cómic? Todo va a ser uno planeado Hombre súper asombroso No te bastó con quitarme a Chica Momia ¿Chica Momia, caballero negro? ¿Circo? Nuestra revolución no se verá frenada por gente como tú Me encanta cuando estamos todos juntos Consejo de los cómics Bonitos ¿En serio tenemos que correr y gritar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!